Y estamos en Planeta Caracol con temas, personajes y acciones, en particular acciones que estamos haciendo o que hacen personas que están comprometidas con este tema de la sostenibilidad del medio ambiente. Es una realidad y por ello hemos invitado y agradecemos por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, a Juan Luis Botero, CEO de Contribute. Juan Luis, bienvenido a Caracol Radio, de su casa. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Miguel, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer para nosotros estar aquí con ustedes compartiendo y contándoles un poco las experiencias que desde Contribute hemos desarrollado en estos ocho años ya de experiencia. ¿Sobre decir que su acento lo define claramente como un antioqueño? He tratado, pues, de ser un poquito neutral, pero la verdad no es fácil, no es fácil para mí, pero así es. Pero le cuento que los maestros de la radio, en quienes he creído siempre, consideran que la multiplicidad de acentos es lo que enriquece la radio, por eso nos sentimos complacidos de su presencia y de su acento antioqueño acá hoy en Planeta Caracol. Háblenos un poco del origen de Contribute. Sí, señor. Mira, esta es una compañía que nació hace ocho años. Nacimos en Medellín. Actualmente ya tenemos, estamos en presencia, o tenemos tres sedes, ¿no? En Medellín, Bogotá y Cali. Pero tenemos proyectos en catorce departamentos a nivel nacional. ¿Qué es Contribute? Somos una compañía especializada en sostenibilidad. ¿Y eso qué significa? Lo que nos preocupa es entender y gestionar los riesgos que amenazan o ponen en jaque el crecimiento o la permanencia de las compañías en el tiempo. Entendemos la sostenibilidad como un ejercicio de riesgos. Hay múltiples riesgos a los cuales las organizaciones se ven amenazados permanentemente, pero los identificamos como tres tipos de riesgos. Riesgos operacionales o derivados del negocio, riesgos de cumplimiento y riesgos reputacionales. Nuestro trabajo es ayudarles a las compañías a entenderlos y a gestionarlos para garantizar su permanencia en el tiempo. No es un secreto, Juan Luis, ni para usted ni para los oyentes de Planeta Caracol en cualquier parte del mundo, que el tema ambiental, el tema de la sostenibilidad ya trasciende la barrera de ambientalistas, de personas dedicadas a la ecología, de personas dedicadas a cómo prevenir, evitar el mal uso de los recursos. Hoy día, recientemente, el gobierno, a través del Ministerio de Ambiente, publicaba las nuevas políticas del gobierno colombiano para enfrentar el cambio climático. También el Congreso de la República y el presidente Santos llevan a Francia la ratificación de Colombia a la COP21, la misma de la cual Estados Unidos dio un paso al costado. Y este tema ya se desbordó. Ya este tema también ha trascendido la academia y hoy en día toca sectores productivos, empresas, firmas, marcas. Sin duda. Yo creo que Colombia ha estado, digamos, abanderado frente al tema ambiental. Ha hecho parte activa de la agenda de cambio climático. Ha hecho parte activa de la definición de los objetivos de desarrollo sostenible. Como lo menciona desde el Ministerio, vienen haciendo grandes esfuerzos frente al cambio climático, frente a los temas de bosques de paz, bosques, bancos de hábitat. Es decir, vienen con unas iniciativas muy valiosas desde el Ministerio. Y no son solamente... Hay dos factores que ayudan a que esta locomotora y que este tema se mueva. Uno es la regulación, que viene desde el gobierno nacional y de las autoridades ambientales, en este caso, y otro es el mercado. Entonces, ahí está jalonando, digamos, ambas fuerzas. Están ayudando a que las compañías empiecen a atender estos temas, a relacionarse de una manera diferente con sus grupos de interés y a entender que no es posible hacer negocios si no se hacen en armonía con el ambiente y de la mano de las comunidades, que es un tema bien importante. En cualquier área, en el área de la infraestructura, en el área de la ciencia, de la construcción, de el tráfico, transporte de personas en todos los sectores. Desde nuestra experiencia, en estos ocho años de trabajo, hemos tenido la fortuna de trabajar con compañías de múltiples sectores, de múltiples industrias, de diferentes tamaños. Siempre se asocia a los temas de sostenibilidad a los grandes grupos económicos. Pero un foco de trabajo importante para nosotros son las pequeñas y medianas empresas, jalonadas por empresas ancla que quieren evaluar el desempeño ambiental y social y económico de sus proveedores críticos. Pero el hecho de conocer más de 500 compañías que hemos evaluado pymes en Colombia nos permite entender muy bien ese tema en diferentes sectores. Y también diferentes niveles de madurez. Hay compañías que van muy avanzadas en materia de sostenibilidad, otras están empezando ese camino. Pero lo importante es entender que es un camino que se hace paso a paso y no se es sostenible a la noche a la mañana. Es un proceso continuo de mejoramiento y involucramiento a los diferentes grupos de interés. Correcto. Es un proceso de maduración que toca ámbitos como el tema del agua, por ejemplo. El tema de quienes utilizan agua la retornan en términos adecuados, aire, emisiones de gas. Es complicado. Es un ámbito bastante amplio. Sí, la sostenibilidad tiene tres ejes. El ambiental, digamos, que es en el que recoge todos los temas. La sociedad que vive y convive dentro de un medio ambiente. Y finalmente los temas económicos que son los que le dan esa visión de largo plazo. Definitivamente los temas ambientales es un gran foco de interés de las compañías actuales. Vemos muchas compañías comprometidas y trabajando fuertemente y de manera convencida en los últimos años para mejorar sus indicadores y para empezar a cerrar cada vez más las brechas. Mencionando, simplemente para poner ejemplo, las compañías del sector energético que están preocupadas por el cuidado de sus cuencas y por la protección de esas fuentes que abastecen, digamos, sus embalses o la forma de generación de energía. Trabajamos de la mano de ellas. Participamos de iniciativas privadas y nos ha llevado, digamos, esto a tener una cifra en estos ocho años de más de dos millones de árboles promovidos en Colombia, en catorce departamentos. Todo esto de la mano de las comunidades. Para que usted se haga una idea, en los primeros años de vida de esta compañía sembrábamos, digamos, a un ritmo más lento. Pero en los últimos años ya estamos llegando a cifras cercanas a un millón de árboles anuales de siembro. Eso equivale a sembrar un árbol cada 32 segundos, que es una cifra bien importante para la situación que vive este país y el planeta en general. Entonces hay muchas compañías que están verdaderamente comprometidas y dispuestas a aportar y apostarle, digamos, a esto como un asunto relacionado con el negocio, que es un tema fundamental en esto. De allí la importancia de su presencia aquí en Planeta Caracol, en Caracol Radio, porque queremos reconocer estas acciones proactivas que son tangibles, que son evidentes. Juan Luis, porque estas empresas han entendido que proteger cuencas no es sólo evitar que la degrade, no, invierten más allá, no sólo en el concepto agua, sino también en las especies que están ahí, en los animales. Es un compromiso bastante singular, porque no sólo van al término agua, en este caso particular. Así es. Yo creo que si usted ve el concepto agua, uno lo asociaría exclusivamente con un concepto ambiental, porque se está protegiendo el recurso hídrico y las cuencas y todo lo que eso significa. Pero no es posible ver el concepto agua sin verlo como un concepto social, porque definitivamente las personas somos aquellos que estamos relacionados y vinculados al consumo de agua y a todos los temas. Entonces, si no se cuidan las cuencas, no solamente para abastecer la generación de energía, sino las comunidades que están en las áreas de influencia, que viven de ese entorno y no las protegemos entre todos, porque todos somos responsables de eso, pues no se van a lograr los resultados de negocio. Es muy importante lograr el vínculo entre sostenibilidad y la estrategia del negocio. Se ha visto, la sostenibilidad tiene una evolución, digamos, en el concepto. Inicialmente parte de un concepto asistencialista, después aparece el concepto de responsabilidad social. Que vinculan. Y posteriormente se habla del concepto de sostenibilidad, que está directamente vinculado a la estrategia del negocio, al negocio mismo. Entonces, yo creo que ese es un punto bien valioso para resaltar. Perfecto. ¿Y cómo se diseña una estrategia de sostenibilidad para una marca, para una empresa, para una firma? Claro, nosotros tenemos un modelo de trabajo sencillo, tiene tres pasos. Lo primero es valorar o entender un poco los impactos que tienen las organizaciones frente a los temas ambientales, sociales y económicos. Cuando uno ya tiene esa radiografía y entiende qué se está haciendo y cuáles son las principales brechas, pues es muy fácil empezar a establecer planes de trabajo, planes de acción para encaminarse en ese sentido. Y cuando eso ya se tiene claro, es importante empezar a relacionarse con los grupos de interés a través de unos proyectos claros, específicos, medibles. Entonces, la forma como trabajamos nosotros, tenemos un equipo de 70 personas en la compañía, un equipo muy joven pero muy diverso y con un gran talento, que lo que hace es integrar unas capacidades. Cada proyecto que aparece, cada reto que nos envía una compañía, requiere en algunas oportunidades más capacidades del equipo ambiental, más del equipo social. Entonces, ahí se pone en juego el talento de biólogos, forestales, ambientales, sociólogos, antropólogos, todos al servicio de los retos de las compañías. De ahí salen unas estrategias muy valiosas que es posible posteriormente ejecutarlas en el territorio. Juan Luis, ¿en qué sectores particulares ha despertado más la atención y se han comprometido en esta línea de aplicar estrategias de sostenibilidad? Mira, definitivamente hay un sector, hay como un segmento del mercado que son aquellas compañías que nosotros denominamos vulnerables o de alguna manera tienen un impacto muy importante sobre el planeta. Ahí están las compañías extractivas, las compañías de energía, las compañías de infraestructura, las compañías de construcción. Ahí se encuentran unos. Hay otro segmento muy importante, son aquellas compañías que son muy visibles. Le pongo un ejemplo, un banco. Es probable que no tenga un gran impacto ambiental. Pero su responsabilidad no va más allá de la energía que consumen en sus oficinas y en sus sucursales, que es importante, sino qué tipo de proyectos están financiando. Están financiando proyectos que tienen un impacto ambiental y social positivo. Están siendo responsables a la hora de evaluar las decisiones de crédito o también las decisiones de inversión. Entonces, fíjese que esa compañía no hace parte del segmento de las vulnerables, pero sí de las visibles y de las que tienen unos roles distintos. Pero particularmente hoy en día, con la situación que vive el país, que es un país en construcción, el sector de infraestructura es un sector que tiene grandes retos en materia de sostenibilidad. Tiene unas vías, los puertos, las compañías hidroeléctricas. Esos proyectos de infraestructura hoy tienen un impacto importante sobre el ambiente. Le apuestan muy duro al desarrollo del país. Este país está atrasado muchos años en su infraestructura, entonces no está puesto en duda que se necesita. Pero hay que hacerlo de una manera responsable. Hay que hacerlo pensando en los impactos que tiene para el ambiente, devolviéndole a los ecosistemas su situación natural, ayudándole a que se haga de la mano con las comunidades. El rol nuestro en ese tema es ayudarles a esas compañías a hacerlo de la manera correcta, a entender cuáles son esos riesgos que pueden amenazar su crecimiento. Hoy en día esas compañías de infraestructura tienen un nuevo grupo de interés que antes no se veía, y eran los financiadores. Son proyectos de una magnitud y de un tamaño que requieren financiación, no solamente local, sino internacional. Y ponen condiciones. Y estos grandes bancos tienen una lupa distinta, y ponen unas condiciones en cuanto a los estándares mínimos que tienen que cumplir estos proyectos. Entonces ahí hay espacio para trabajar, hay espacio para atender estos proyectos, y es así como hemos venido con varias de estas firmas y concesiones que están dedicadas a estos proyectos de infraestructura para ayudarlos en su relacionamiento con las autoridades ambientales y en hacer de las compensaciones ambientales un proceso que fluya. Claro. Sin duda la agenda pública de gobierno en nuestro país, en la región, en el mundo, tiene el tema del cambio climático como primer orden mundial de debate. Trump se apartó de Estados Unidos, sin embargo, Alemania, Francia, Colombia, también ratificando la COP21, siguen al frente, siguen allí. ¿De qué manera ustedes también ayudan, asesoran, crean estrategias para que marcas, firmas, empresas fijen posición frente a este tema de cambio climático? Muy importante esa pregunta. Y antes de responderle, le quiero mencionar que es muy valioso, o sea, muy preocupante lo que pasó con la posición de Estados Unidos. Sin embargo, como las empresas privadas y los demás países cierran filas contra eso y no se vuelve un tema político y un tema de agenda, sino cada uno defiende y dice, el planeta no tenemos sino uno, entonces, por lo tanto, tenemos que trabajar en ese sentido. No hay planeta B. No hay plan B. Por lo tanto, pasa una cosa muy importante, y es que estas grandes compañías actuales, las grandes firmas digitales, y que son estas compañías de tecnología, definen una posición, y casi que son tan grandes que son casi como economías globales. Entonces, hacen un poco de contrapeso a la decisión de Estados Unidos. Pero, ya respondiendo a su pregunta frente al rol nuestro, parte en el diagnóstico que nosotros hacemos es entender y valorar cuál es la situación actual que tienen las compañías frente al cambio climático, frente a las emisiones de carbono. ¿Cómo? Valorando y midiendo su huella de carbono. Ese es el primer punto, porque de esa manera entiende uno de qué estamos hablando en términos de emisiones. Tenemos que lograr que las compañías se alineen a los objetivos de la COP21 y a los objetivos de Colombia. Entonces, el propósito con esto de uno medir primero es ser capaz de establecer unos planes de trabajo con las compañías para ver dónde van a estar sus disminuciones, dónde va a estar su aporte. Registrar esas iniciativas de aporte entre el Ministerio y el Medio Ambiente para garantizar que hagan parte de los objetivos de Colombia es parte de nuestro rol y de nuestro compromiso con esto. Sumado a esto, es ayudar a las compañías a entender cuáles de los objetivos de desarrollo sostenible, cuáles de los 17 objetivos las compañías se están alineando, cómo construyen unos planes de acción para atender esos objetivos de desarrollo sostenible y cuál es su aporte a eso. Entonces, tenemos que estar totalmente actualizados, alineados con la agenda global para que en nuestro rol, que es asesorar y acompañar compañías en este camino de la sostenibilidad, eso esté enmarcado y esté sumando a los compromisos que tiene este país. Correcto. Si estamos en un foro y tenemos a empresarios, tenemos a gente del común, tenemos a gente que está emprendiendo un proyecto, ¿de qué manera los llevamos a un escenario en el que es importante, es vital considerar estas estrategias de sostenibilidad? ¿Qué les dice, Juan Luis, a ustedes en este momento, a esas personas que están pendientes de? Porque muchos llaman aquí a Caracol Radio y yo me iba a preguntar, ¿qué hago? Quiero alinearme con el tema de la sostenibilidad, pero no encuentro asesoría, no encuentro cómo. Mira, lo más importante, y si uno fuera capaz de lograr eso, tendría un avance significativo, y es ver la sostenibilidad como un tema relacionado con el negocio. Y por eso la visión que nosotros tenemos o nuestro propósito de ver la sostenibilidad como un tema de riesgos. Cuando nosotros hablamos de riesgos que amenazan el crecimiento o la permanencia de una compañía en el tiempo, inmediatamente estás pasando al plano de la estrategia. Inmediatamente la compañía dice, a ver, ¿yo en qué sector estoy? Estoy en alimentos. ¿Qué me afecta a mí? No, me afecta los residuos, puede ser un tema que me afecta. El agua, definitivamente, para producir alimentos se necesita mucha agua. La nutrición, la cadena de valor hacia atrás, ¿a quién le estoy comprando mis insumos? Entonces fíjate que yo, sin conocer la compañía, ya soy capaz de darte los temas que más le duelen a una compañía de alimentos. Espejar el panorámico un poco. Si uno entiende que esos cuatro asuntos son los más críticos, aquí estamos hablando del negocio, no estamos hablando de temas adjetivos ni de temas asistencialistas, sino que estamos hablando del negocio. Cuando la compañía enfoca sus esfuerzos hacia esos asuntos, que en la parte técnica se llaman asuntos materiales, le da mucha claridad a la compañía de qué debía hacer, en qué temas se debe enfocar, en qué temas debe trabajar día a día para garantizar que ese riesgo de permanencia en el tiempo se disminuya y sea una compañía que está pensando en el medio ambiente, en sus comunidades y en los temas económicos, en la forma como actúan. Juan Luis, sin duda, oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, ser sostenible es un buen negocio. Sin duda. Yo creo que esa conclusión es una conclusión valiosa. Es un buen negocio. Lo vemos cada día más. La regulación, la legislación nos ayuda, pero no solo eso, sino el mercado nos empieza a pedir cada vez más. Cuando aparecen los grandes escándalos, cuando aparecen las grandes dificultades en las marcas y en las compañías, vemos que existe tal riesgo a entrar en jaque de su permanencia en el tiempo. Entonces, ser sostenible paga. Ser sostenible es un muy buen negocio. Perfecto. Y para Colombia, ese sector está en crecimiento total, ¿no? Sí, nosotros lo vemos por nuestros resultados. Somos una compañía que está en plena etapa de crecimiento, una compañía joven con ocho años de experiencia, con un equipo muy talentoso, pero los ritmos de crecimiento de los últimos años han sido muy importantes y lo que se ve, lo que se prevé para los próximos años, no solamente en ingresos, sino en número de proyectos y en crecimiento y generación de empleo comunitario y mano de obra calificada va a ser muy importante. Entonces, yo creo que es un sector que se está dinamizando y apoyando, aportando el crecimiento al país. Pues maravilloso, Juan Luis Botero, gerente general de Contribute. Gracias por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, por este tiempo para compartir idea y emprendimiento y sumado a esto la acción. Ese sector de la productividad, de la infraestructura, del negocio, lo importante de ser amigable con el medio ambiente, de ser sostenible, porque ganamos todos. De acuerdo. Muchas gracias, Fiel, por la invitación. Un placer para nosotros estar aquí celebrando nuestros ocho años de vida. Esperamos volver acá a contarles más noticias y más proyectos interesantes. Perfecto. Y que la gente, que el empresario, que aquel emprendedor se sume. Claro. Esta es la idea, esta es la línea. Esto es para todos. Todos necesitamos apoyar este tipo de iniciativas y este tipo de proyectos que no solamente vienen del sector privado, vienen del sector público, del tercer sector. Todos estamos involucrados en esto, en avanzar como país y en general para el planeta. Gracias, Juan Luis. Muchas gracias. Haces parte de Planeta Caracol.